Bueno pues amigas y amigos el siguiente video pues es por cortesía de Chucky's Rentals Donde encuentran las vents a muy buen precio Así que hay vents para 15 pasajeros Ya sea para toda la familia o bien de trabajo Así que aprovechen en Chucky's Rentals Pues ahí han rentado los nuevos rebeldes El grupo H100, Virlan García Si usted quiere viajar donde viajan los artistas Pues llamen a Chucky's Rentals Pues ellos se encuentran en el Valle de San Fernando Pero prestan el servicio en toda el área de Los Ángeles ¿A qué número tiene que llamar? Es al 818-356-1060 Chucky's Rentals ¿Qué tal amigas y amigos de nuestro canal de YouTube? Nos encontramos aquí en la ciudad de Culiacán Haciendo un video más para nuestro canal Margarito Music Van a escuchar muchos ruidos Porque aquí pasan muchos carros Pasan las motos Es un lugar muy transitado Bueno pues estamos aquí en la famosa Y Y vamos a hablarles de Donde asesinaron pues a Pedro Avilés Voltea la cámara por allá compita chul Por allá voltea la cámara Para que la gente lo ubique más o menos Esta es la famosa Obregón Más allá queda la Loma de Rodriguera Allá queda la Loma de Rodriguera Y voltea la cámara hacia mí por favor Estoy parado justamente aquí en la Y Para toda la gente que ha escuchado el corrido de Pedro Avilés Y que se ha de preguntar pues La Loma de Rodriguera La Obregón La Y Esta es la Y Porque aquí se divide la Obregón Van para el Agua Caliente Los Monzón Que era donde se dirigía Pedro Avilés Según checamos la información en internet Y esta carretera va para Tepuche Así es como Se menciona pues En el corrido Estamos En la famosa Y Donde Asesinaron a Pedro Avilés Y vamos en estos momentos A caminar pues Vamos en estos momentos La gente Los pita La gente ya nos ubica Que somos Margarito Music Un poquito más de la historia del corrido Un corrido Pues que tiene 40 años Y que sin duda alguna Es un corrido clásico Que no muere 40 años Tiene que Asesinaron A Pedro Avilés Que por cierto Apenas 3 mil Se cumplió un año más De su aniversario luctuoso Para toda la gente Que se pregunta Donde Asesinaron pues A Pedro Avilés Aquí está la Cruz Y vamos a empezar por aquí Bueno pues En esta área es donde Se da el enfrentamiento A balazos Con Pedro Avilés Pues Pedro Avilés Nace en el estado de Chihuahua Como lo dice el corrido Le apodaban licenciado Le apodaban licenciado ¿Para cuándo el video? ¿Qué onda compa? Aguánteme Voy a seguir grabando Porque ya termino Permítame Ya está Aguanta Voy a dar la vuelta Simón Bueno pues aquí Una persona que Así somos Eso es natural No le cortamos ni nada Por decirlo Una persona me dice Que para cuándo el video Porque les gusta el trabajo Que estamos haciendo Gracias público Bueno Pedro Avilés Nace en el estado de Chihuahua Este corrido Lo compuso el señor Paulino Vargas Uno de los jefes Para componer corridos Una persona que le gustaba leer mucho Se cultivaba Para que vean que Para hacer buenas letras De los corridos Hay que estudiar Hay que prepararse Yo no soy compositor Lo aclaro Pero para hacer buenas letras Que sean corridos Que perduren Años y años Pienso que hay que dedicarse bien Estudiar bien la historia Esa es la base No para crear corridos Con todo respeto Corridos que son modas Estos son corridos clásicos Así que A Pedro Avilés Lo asesinaron El 15 de septiembre Se dice que Estaba el grito En el palacio del gobierno Allí en Culiacán Cuando se escucharon Por los radios Que había habido Una gran balacera Y Se dice que se enteraron Que había caído Un pez gordo Y efectivamente Aquí Fue donde se da el enfrentamiento Dale una vuelta así Para que la gente Ahí Con pila chulla Así Toda esta área Dale una vuelta completa Así a la cámara Para que la gente Vea Para que la gente vea Ahí está Ahora vente para acá Vente para acá Y este Aquí exactamente Es donde está La cruz Y aquí aparece El nombre pues De las personas Que Cayeron Asesinadas Junto con Pedro Avilés Pedro Avilés Dice Acompañantes Romerico Olegario Refugio Amado Berta Hermila Lucía Porque dice el corrido Que tres señoritas No Berta Lucía Hermila Dice Cuantas personas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Con Pedro Avilés Y aquí en esta parte Es donde Está pues La capillita Donde está la cruz Para rendirle Un tributo O para que Se sepa del recuerdo Donde cae Abatido Pedro Avilés En la ciudad De Culiacán Un 15 de Septiembre Donde toda la gente Estaba concentrada En el grito Y suena el radio Y pues todos los periodistas Se vienen a cubrir La noticia Porque era una noticia De ocho columnas Imagínense Pedro Nace en el año De 1940 Lo asesinan En 1978 El 15 de septiembre De 1978 Para que le apuntes Aquí Aquí dice Pedro Avilés Septiembre 15 De 1978 Entonces el corrido Tiene Cuarenta años Más o menos Un aproximado Cuarenta años Que lo compusieron Y es un corrido Clásico Donde Le dicen que Le apodaban El león de la sierra ¿Por qué le apodaban El león de la sierra? Porque fue uno De los primeros De los primeros Personajes Que empezaron A cultivar La marihuana En el triángulo Dorado Y ahí viene El helicóptero Esperemos que no Vengan por nosotros Nomás Ahí va El boludo ¿Cómo le dicen? El boludo Ahí va el boludo Pues Es así Como estamos Abundando un poquito Para que conozcan Estamos en la En la En la Obregón Por la Obregón La carretera Que divide Para el Agua Caliente Que divide Para Tepuche Aquí en la ciudad De Culiacán Conociendo un poquito Más del panorama Del panorama Donde se dan La historia De los corridos Reales Así que sin ponerle más Sin ponerle menos Un corrido muy bien hecho Que ya tiene 40 años de existencia Y que lo piden En cualquier tipo De fiesta Son corridos clásicos Un corrido compuesto Por el señor Paulino Vargas Y por supuesto Sucedió Aquí en la ciudad De Culiacán La Loma de Rodriera Es una colonia Que está cerquita Donde estamos Aquí está la famosa Y Para que vean Que todo coincide A través del canal De YouTube Margarito Music Conociendo un poquito Más de la historia De los corridos clásicos De los corridos Que difícilmente Van a pasar De moda Así que Saludos pues A toda Toda la gente Que apoya este proyecto Y por supuesto Si tienen alguna Información Que Sugerirnos Con mucho gusto Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal De YouTube Margarito Music Para que toda la gente Pues Nos siga apoyando Y nos despedimos De esta manera Saludos al compita Chuy Que estuvo aquí Atrás de la De la cámara Y andamos sudando Porque estamos En pleno solazo No somos artistas No somos artistas De que nos andemos cuidando Que por esto Y por aquello No, no, no Aquí lo que Lo que de todo corazón No, sin Sin El afán de presumir Ni nada por decir Lo que queremos Es que vean El contenido La historia Es todo lo que buscamos Para toda la gente De Estados Unidos La gente de Canadá La gente de El Salvador De Chile De Argentina De Ecuador De Brasil De Honduras Guatemala Por supuesto A la gente bella De España Que nos mira mucho Aquí estamos En la parte Pues Donde está Esta cruz Donde aquí sucedió Toda la balacera Se dice que Pedro Avilés Murió En una camioneta Color rojo Una camioneta Color rojo Quedó a un ladito De la camioneta Color rojo Y ahí mismo Estaban las señoritas Igual Si alguna información Quieren agregar Échenla en el comentario Para que ahí La gente pueda interactuar Con la información Que ustedes vayan agregando Así se van despejando Algunas dudas Sale Amigas y amigos Pues El único favor Que les pedimos es Que se suscriban A nuestro canal De YouTube Margarito Music Y saludos A toda Toda la gente Nos siguen